Para la espina he seleccionado cartulina negra Y el corte va a tener 26 cm de alto por 25 cm de alto Que es esta marca que está aquí Aquí ahora cortaré el final cuando no estén hechos los pliegues Y entonces vamos a dejar delante 3 cm y detrás otros 3 cm Y luego hacemos marcas 1,5, 1,5 y 1 Este 1 será el espacio entre páginas Y no dejamos más para que no sea un lomo demasiado grande Pero así nos da suficiente holgura para que el álbum crezca un poquito con las fotos Y los dos pliegues de 1,5 harán una montañita que pegaremos entre sí Y será donde sujetemos nuestras páginas Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 páginas ¿Vale? Pues nada, plegaré esto muy bien Lo pegaré con Taki Bueno, también con el nube, lo que tengáis Daremos todos los pliegues Yo voy a reproducir las marcas en la parte inferior Para ayudarme a que quede súper recto Utilizaré el otro buril En vez de la plegadora que es más gordita Y nada, luego le pondré un refuerzo de papel T-BEC por la parte trasera Para garantizar, o T-BEC o cartón crack Para que esté muy fuerte ¿Vale? Luego no habría tanto el álbum Pero, no sé, es manía mía Me da la sensación de que queda como más armado Porque las páginas van a tener pesos Un álbum muy grande Y después de eso ya haremos las tapas ¡Gracias! 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 Y un alto de 20 A ver esto no vale, que lo sepas que este me ha vuelto loca 28, vale para cortar los cartones tomo como referencia la página y tienen 26,7 por 21,5 con la con la tarjeta, entonces voy a cortar a 28 de alto por 23 de ancho y el lomo tendrá 5 centímetros y medio he unido dos cartuinas a 3 para tener un espacio más grande para colocar los cartones y antes que nada, para que no se me olvide voy a pegar un trozo de papel tibet, que es este papel que os digo que no se rompe, que es como un plástico y lo voy a pegar centrado voy a utilizar la cola de encuadernal que os he enseñado hace poquito, que esta es de papers for you a ver que tal vamos a dejar la cola de copas a un lado de momento y nada, luego colocaré los cartones me he hecho una línea para no torcerme y que me quede rectito todo una vez esto puesto aquí pondré el cartón dejando espacio entre ellos de unos 5 milímetros luego cortaremos el excedente de aquí abajo haremos los cortes en diagonal también dejando un par de milímetros para envolver el cartón y luego ya lo forraremos con otro material pues eso voy a dejar esto justito pongo en la cartulina negra porque lo que voy a utilizar no quiero que sea transparente y ayuda a que esté más fuerte más pesado y más robusto y luego ya lo haremos Gracias por ver el video. 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 Y luego ya forraremos por dentro con cartulina craft seguramente o negra, ya veremos. Y le pegaré las páginas. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Ya tengo la espina pegada a las páginas. Me falta terminar algunos sitios donde no he puesto papel decorado todavía porque no sabía cuánto iba a necesitar. Ya lo tengo. Y voy a usar esta cuerda. Y voy a hacer un atado en el lomo para darle un poquito más de fuerza. Me gustaría hacer un cierre porque se queda un cierre porque se queda un pelín abierto pese a que he dejado suficiente distancia al no pegar la tela a las tapas quedan un poquito estirante y la he levantado un poquito. Entonces voy a hacer un cierre. Entonces voy a usar la cuerda esta de dar unas cuantas vueltas para reforzar un poquito el lomo. Y ya está. 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 Bueno, chicas y chicos. Hasta aquí el tutorial de un álbum grande con papeles de Heidi Swapp de la colección Wolf Lobo. El álbum tiene al final un tamaño de 28 centímetros y medio de alto, 23 y medio de ancho y 6 y medio de fondo. y está forrado con tela de yute, la compré en un bazar con el tono ideal para la colección y aunque me ha costado un montón que se pegue, lo que hice fue forrar las tapas de cartón con cartulina negra y después esto encima, entonces esto no va pegado, solo va pegado por la parte interior así que queda como si fuera un forrado de tela y bastante cómodo no he decorado nada más que lo que es el cierre y el lomo a mi me gusta así, podéis poner lo que queráis, aunque yo como no está pegado a la cartulina si vais a decorar encima, estaría bien hacerlo o marcar el espacio que queréis que ocupe la portada coser elementos o pegarlos antes de pegar esto al cartón con sejillo en el lomo solamente he puesto un colgantito con un corazón tipo Swarovski y un lobo que tenía yo un colgantillo por ahí y estas cuerdas de cáñamo de color verde es un producto de jardinería, lo compré así en Amazon y le he dado varias vueltas por lo que es la espina, lo vais a ver ahora por dentro así reforzamos un poco, al ser un álbum grande he puesto las hojas bastante hacia abajo para que no se descuelguen porque van a llevar mucho peso el cierre es con hebilla, que no lo tenía abierto pero os lo enseño cerrado le he puesto tres eyelets para hacer bonito y para que cuando crezca el álbum podamos cerrar igualmente lo he cerrado, sabéis que no suelo hacer muchos cierres pero sí me gusta que quede pues eso, que no se quede abierto y en este caso sí que se quedaba un poquito abierto porque la tela está bastante tensa así que nada, con cartulina craft negra y papel decorado pues he hecho esta hebilla bueno, la hebilla no, la hebilla la tenía de un bolso o algo así las del thin hole son muy chiquititas y quería algo más grande entonces he hecho la hebilla, la he colocado la cartulina le he puesto un remache para sujetar además esta tela se pega mal a las cosas o sea, el pegamento le cuesta coger bastante entonces le puse un eyelet y así decorar un poquito también es muy sencillito y le da no lo peguéis hasta aquí para poder manejarlo bien y ya está y por la parte de atrás, pues así haciendo un poquito la forma de un banderín, una flecha o parecido y también con su eyelet vale, al abrir encontramos un bolsillo grande con holgura y una tarjeta grande también, muy grande, aquí es para aprovechar y poner mucha información, muchas tickets, papelitos de rutas, fotos por supuesto entonces aquí lo que he hecho es colocar dos elementos de la colección, un lobo que es de las tarjetas que lleva y una luna y lo he pegado en L por si acaso queremos poner algo aquí dentro vale, y quedaría así capacidad un montón he ido combinando, los papeles son todos bastante monocromáticos, tenemos unos tonos verdes blanco y negro, gris entonces, veis aquí las cuerdas que os decía que le he ido dando dos vueltas en cada espina y también con lo que es las tapas y queda súper sujeto aquí he probado a lo de poner las piezas sin pegar solamente con los imanes personalmente me gusta más pegar las cosas, porque luego tienes que estar dejándolo por ahí lo podríais hacer tal cual, lo que pasa es que tampoco sé yo no pondría foto aquí, vale, yo lo dejaría como está, porque me encantan los papeles y sí que utilizaría los interiores para eso entonces nada, al abrir tenemos un desplegable aquí podríamos poner dos fotos aquí otra, aquí otra, con la de las huellas abriríamos otra vez y aquí podríamos poner, aquí no he puesto papel decorado porque ya agultaba bastante entonces, he puesto una tirita para que se vea desde fuera y podríamos poner otras dos fotos aquí la pondríamos por encima y luego podemos decorar un poquito más muy en plano y no demasiado porque esto va hacia adentro y aquí en esta doblez aprovechamos y ponemos una tarjetita que también podríamos decorar más cuando pongamos la foto o escribimos crónica podríamos escribir con rotulador blanco de tiza o alguna cosa así y aquí lo mismo tenemos aquí el mismo desplegable aquí con la de los árboles y aquí también su tarjeta o sea que veis que capacidad bastante como siempre os digo lo ideal sería tener las fotos para ir trabajando sobre el proyecto al mismo tiempo que diseñamos pues pegamos fotos todas las páginas tienen tarjetones las 5 grandes con todo lo que he redondeado que no he redondeado todo porque me gusta mucho me gusta el corte en recto pero para las tarjetas es más cómodo para que la introducción en sus respectivos huecos entonces he utilizado el tamaño de un cuarto de cola con el chomper vale la siguiente página que es más sencilla siempre me gusta alternar más complicadas con más sencillas es un bolsillo grande con una tarjeta que he hecho con la luna en un lobito todo pegado y hemos dejado aquí un poquito de hueco para poder engancharle que quede más mona también podemos pegar aquí la foto por debajo vale esto como siempre las que son en U hay bolsillos en U y hay bolsillos con holgura y hay uno también con de ojal pero bueno así queda súper bonito los papeles preciosos, árboles, patrones geométricos, maderas a mí personalmente me ha enamorado trabajar con esta colección en la siguiente hoja tenemos otro osito puesto con imanes, muchos imanes no tantos en todas las páginas pero cuando he puesto he puesto muchos y aquí tenemos un desplegable que aquí no he decorado nada porque sería a la espera de las fotos he utilizado de las 36 hojas que llevaba que son 26 diseños he utilizado 25 diseños porque la hoja que más me gustaba me la he guardado para el siguiente proyecto o sea que no la he utilizado que es la de las franjas verdes que me gustó muchísimo pero la he guardado no sé por qué y todas las otras 12 que repiten también las he guardado tengo algunos trozos, me ha sobrado bastante, podríamos decorar más pero ya os digo que no teniendo las fotos pues no le he visto mayor sentido y nada aquí jugando con los dos papeles, todo esto de la misma hoja y aquí una tarjeta también decorada por una sola de las caras y podríamos poner también ahí fotos y esto aquí otro sobrecito con su tarjeta esta página es un poquito complicada y un poquito desaprovechada pero es preciosa podríamos poner aquí una foto pero yo no la pondría toda la parte de las fotos sería en esta zona inferior que sujeta con un imán aquí como una desplegable en donde cabrían 5 fotos y que podríamos, lo he hecho así con ojal podríamos extraerlo para manejar mejor o para poner otras más cosas o lo que quisiéramos he aprovechado una de las tiras porque así como las hojas son grandes tienen altura de 26,5 x 21 yo he utilizado como base cartulina A3 entonces se desaprovechan algunas tiras pues hay que ir utilizándolas vale, la siguiente hoja que es la tercera tenemos una zona grande que tiene dos tiradores con imán que oculta una cascada vale, no la he decorado más que esta y aquí también podríamos poner un par de fotos o decorar más con papel sencilla este tipo de... yo es que desde que se me ocurrió seguro que no lo he inventado yo pero se me ocurrió no tener que rasgar o cortar el papel para poder hacer las cascadas yo, feliz, las pongo en un momentito quedan rectas que es algo que también me preocupa bastante yo me tuerzo siempre y queda muy bien y así oculta pues es una manera distinta que no es con un lazo que es más engorroso para utilizar o con una de las imán que luego cuando crece pues suele molestar vale, aquí tenemos otra tarjeta al pasar a la página tenemos una sujeción en L con una de las tarjetas hay una página que lleva varias tarjetas pues he utilizado dos o tres y aquí sujetamos pues una tarjeta una tarjeta más grande podríamos poner más podríamos hacerlo con holgura eso ya es un poquito la estructura que veis, esta sería la página sencilla de las dos aquí veis el cáñamo ahora tenemos otra tarjeta yo aquí no pondría fotos así pero aquí tenemos un montón de espacio para así poder poner dos fotos o más por cada uno de los espacios con el firmamento esto es como un patrón de tela y esto parece como el tronco de madera de corcho o algo así de no sé cómo se llaman sus árboles ya, árboles y plantas no son muy fuertes y aquí he puesto aquí por ejemplo como es la el papel es clarito el imán se notaba se marcaba entonces le he puesto una de las tiras también de la página de tarjetas bring on weekend o sea tráeme el fin de semana y nada de conformidad de banderín también podemos poner si queremos algo debajo aunque ya os digo que yo no lo haría pero ideas os de vale y luego aquí otra tarjetita y aquí tenemos una página un poquito elaborada y sería tenemos aquí dos bolsillos con dos tarjetas alargadas podríamos poner foto y texto y aquí tenemos dos tarjetas o sea dos solapas con tirador que la de abajo levanta la primera o una y luego la otra y aquí tenemos espacio para fotos y aquí tenemos en el cruce de las dos tiras se genera un bolsillo que con su tarjetón que también caben fotos o texto o lo que queramos en esta parte tenemos un bolsillo que tiene un tarjetón doble y hemos pegado uno de los osos que no sé por qué se llama esta colección lobo cuando solamente hay un lobo grande todo lo demás son osos grandotes buenísimo los tonos ya aquí un poco más de marrón y nada eh lo he pegado aquí al borde y aquí sin llegar al final y así podemos colocarlo y que quede buenísimo sabemos que es un tirador y que tenemos más espacio para cosas aquí tampoco pondría fotos al final no pondría fotos en ninguna parte pero bueno eso ya es depende de la colección que uséis ideas de páginas que podéis utilizar otro tarjetón y aquí hay un poco de locura pero os quedó bonito con una tres dividiendo por la mitad y luego dándole dos dobleces más en vertical he generado esta especie de bolsillos que van un poco al aire aquí podríamos poner una foto aquí también aquí también o poner rótulos poner títulos aquí tenemos dos tiradores con generando un bolsillo aquí también podemos escribir y aquí también y o poner una foto y aquí tenemos dos tarjetas pequeñas de 9x13 que habría foto y esto va sujeto con encuadernadores y es una tira decorativa pero está bien fuerte vale y tiene un montón de imanes o sea tiene imán aquí tiene dos aquí tiene otro más vale para que quede todo muy recogido también podríamos poner esto con imanes para cerrarlo aquí pero yo he pensado que quedaría mejor así y por último en este otro bolsillo tenemos pues una tarjeta es un bolsillo también con holgura tenemos una tarjeta que podemos poner un desplegable o sea una solapa doble como las otras que hemos utilizado y aquí un bolsillo con dos tarjetas más o sea que capacidad muchísima espero que os haya gustado mucho el tutorial no sé cómo va a quedar de largo lo mismo lo hago en dos trozos aunque no os gusta pero yo es que ya si hago vídeos muy largos también se resulta muy cansada la gente que me ve desde el móvil así que ya veremos aún no he editado nada tengo aquí toda la faena pero bueno intentaré subiroslo domingo lunes no sé que día estamos yo sé que sé que día estamos pero lo veréis no sé cuando pueda espero que os guste un montón sabéis que me encanta hacer álbumes grandotes y meteros un vídeo ahí de dos horas pero no siempre es muy práctico para youtube así que nada que cojáis ideas que os guste dejad en comentarios vuestro like y nada muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós y y y y y y y y y